Y bueno, Microscopio surge de la necesidad de hacer música como a uno le gusta, ¿no? Las cosas que está escuchando y uno puede hacer rock mucho tiempo pero después quiere como que está tranquilo y nada. Era una manera de hacer lo que uno quiere hacer. De micro, Fede y yo empezamos, perdón, Mike Melo y Pete Drum, como un side project de lo que era audiosis, algo para nosotros hacer algo diferente. Bueno, las influencias de micro son varias. Obviamente, Postal Service, que de mano con Death Cab for Cutie, Ryan O'Kiley, y toda esa onda de Intel, la electrónica pop sentimental que nos encanta. Y también un poco de los planetas y un poco de todo el resto que nos influencian. De no twist, plus minus, nada, MAGA, cosas de España, cosas de Argentina, hay un poco de todo, ¿verdad? Varias cosas. ¿Qué es la melodía microscópica? Melodía microscópica. Bueno, este fue nuestro primer proyecto completo. Originalmente empezamos poniendo una y otra canción individual, proyectada en internet, ¿no? Y de momento, pues, amontonamos todas en un solo disco. Lo que pasó es que empezó siendo una cosa de que él me mandaba una canción y yo me quedaba como, wow, qué buena la canción. Y me daba impulso, hacía una canción yo y se la devolvía a él. Y lo mismo con él. Y terminamos, pues, compilándola y creando, pues, lo que fue ese primer EP que lanzamos en abril 2007. Cierro. Cierro. El nombre del disco salió, pues, de lo que básicamente dice entre los sonidos y los efectos y los filtros que utilizamos uno de ellos fue el reverb y la utilización de ellos fue algo que surgió naturalmente y bueno, más uno de los dos reverb es una cosa natural los planes próximos son tocar, empezar a tocar esto en vivo, llevar el producto a la calle empezar a sacar la música a la calle para que la gente nos pueda ver, nos pueda ver y saber lo que estamos haciendo por supuesto, LIMZ el año que viene, así que esa es la misión en un año tocar allá, vamos a tocar el AMC esta en la mitad ¡alright! para que bueno, porque habrá un poco más de gente nos llega a conocer y claro, seguir haciendo música, porque sin eso no lo esperamos a hacer lo más importante es que seguimos evolucionando y se ve en cada canción nueva que sale, lo que tu haces, lo que tu enviaste ahora es que seguimos descubriendo cosas cada día, se va aprendiendo sobre la marcha y el trabajo van haciendo ya no 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 Gracias por ver el video.